Así es, hablando ahorita de las amígdalas que muchas veces le pasa a nuestros chiquitines, pues vamos a continuar con este tema, ¿qué le parece? ¿Usted sabe cómo ponerle límites a su pequeño? Pues para eso tenemos de invitada a la psicóloga Mildred Castro, que viene del Hospital de la Salud Mental. Bienvenida. Gracias. Platícanos, para empezar, ¿qué son los límites? Bueno, los límites, voy a dar una definición que normalmente los papás dan en el taller que se imparte en el hospital y siempre inicio el taller curiosamente con esa pregunta, ¿qué es un límite? Entonces los papás, pues ya, siempre me dicen, ¿sabe qué, psicóloga? Un límite para mí es un hasta aquí, hasta aquí con tu conducta o vas a llegar a tal hora a la casa, no te voy a permitir esto, entonces, y efectivamente eso es, ¿no? Es como una frontera, como una barrera que nosotros vamos a poner, pero bueno, ahorita hablando en específico de la crianza. Cuando nuestros hijos, por ejemplo, se nos están saliendo de las manos o se nos están atravesando esos límites, es ahí cuando uno como papá tiene que empezar a intervenir y a poner esos límites. Una de las cosas que los papás también tienen como mucha duda al respecto es, ¿y cómo sé cuándo tengo que poner un límite? Entonces, otro ejercicio que yo les hago y creo que funciona muy bien, es siempre les digo, vamos a ponerlo, vamos a sacarlo como de nuestra casa, de nuestra situación y lo vamos a poner en una situación ajena, porque somos muy buenos para juzgar, ¿no? Para decir, y ese niño es muy mal educado o ese niño no respeta los límites o no sabe los turnos. Es más fácil cuando lo ves como si fueras de fuera. Exactamente, entonces, o también les comento, vamos a poner una situación ya como adultos, nosotros vamos manejando, vamos a una velocidad, digamos, no permitida, ¿qué va a hacer el policía? Pues va a llegar y nos va a multar. Ni siquiera se lo va a pensar y va a haber una consecuencia inmediata. Y es muchas veces en esa parte cuando nosotros como papás dejamos que la conducta de nuestros hijos pase y pase y pase una y otra vez y no ponemos un límite y no ponemos una consecuencia. Entonces nuestros hijos aprenden y dicen, ah, pues lo hice una vez, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, al cabo que mi papá es el que se cansa. No pasa nada. Ajá. Y Mildred, por ejemplo, ¿existen diferentes estrategias para implementar estas reglas o estos límites en diferentes edades? Sí, tenemos que tomar mucho en cuenta la etapa de desarrollo del niño. No es lo mismo que yo le voy a poner un límite a mi pequeñín que tiene tres años, al que tiene siete, al que tiene diez, al que tiene quince. No es lo mismo. A un niño chiquito, pues está en la etapa del berrinche, le podemos permitir los berrinches, pero hay que ver por qué vienen esos berrinches. Por ejemplo, en el berrinche, ¿qué podemos hacer? En el berrinche prácticamente lo que se tiene que hacer es retirar al niño de donde está. Si es que, por ejemplo, si el berrinche se presenta en el preescolar y la maestra dice, es que hace berrinche y empieza a patear a los compañeros, en los muebles, avienta las cosas. Bueno, pues vamos a retirar al niño de ahí, primera para que no se lastime él y en segunda para que no vaya a lastimar a otra persona. Pero el berrinche, aunque nosotros le digamos muchísimas cosas, el niño va a seguir haciendo berrinche. Tenemos que esperar a que pase el berrinche. Ahorita que mencionas retirarlo, ¿sería dejar que no vaya a la escuela por unos días? No, 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 retirarlo del aula, ajá, del aula en ese momento, sacarlo al patio en un lugar un poquito más amplio, donde no haya mesas, o sea, como material que él pudiera estar manipulando y dañándose a él o a otros compañeros. Y uno como papá, ¿cómo lo maneja Laura? Porque me imagino que uno tiene que tener mucha paciencia y no perder el control. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos puedes aconsejar? Y más, bueno, más que la paciencia, y es algo que también son como puntos muy específicos que se manejan en el taller, es los papás me dicen, es que no lo hago.